Para hablar de la cuestión de Perú, precisamente, y lo centralizamos desde la invitación, es en la figura, en el caso de Víctor Polay, militante popular, participante del APRA, fundado por Haya de la Torre, y quien, enfrentado o sabiendo de los límites de esas experiencias, buscara precisamente la lucha por otras formas, por otra forma de enfrentamiento al sistema, la injusticia, está pagando con prisión desde hace más de 30 años. Para eso estamos comunicados con Perú, con Mari Soto, ya la hemos entrevistado alguna vez, ella es intelectual, artista, escritora, poeta, una de las personas con las que es siempre un gusto hablar, y la saludamos aquí desde Libres Les Queremos, desde Buenos Aires, Argentina, Mari, muy bienvenida a este nuevo programa, el programa de la Coordinadora Americana, agradeciéndole su presencia, e invitándola a que nos cuente un poco la historia de Víctor y de su prisión. Muy buenas tardes, un gusto también estar comunicada con ustedes y poder estar en este espacio tan importante que visibiliza la situación de las personas que están en este momento sufriendo carcelería. ¿Qué es el caso de Víctor? Bueno, yo soy su compañera de vida, soy su esposa, hablo como familiar de él, desde ese espacio de familiar que me preocupo, siento, me duele la situación en la que se encuentra durante muchos años, largos años, 32 años que Víctor se encuentra en esta situación. Bueno, todos estos años la situación no ha variado mucho, está en la cárcel que queda dentro de la base naval del Callao, está en condiciones de aislamiento, porque solamente lo pueden ver pocas personas, familiares directos y los abogados. No tiene acceso a visita de otras personas, amistades o otros familiares, ¿no? Luego, lo vemos, yo en mi caso, tres veces, tres horas en la semana, solo tres horas en la semana, y que podemos coordinar, que podemos conversar, que podemos compartir con él, ¿no?, como familia. Y esa es la situación, básicamente. Ahora, en este momento, se encuentra él frente a un juicio que recientemente se le ha sido planteado. Está en proceso de investigación, todavía en investigación fiscal, pero preocupa porque es un hecho ya ocurrido lejanamente en el año 1990, y preocupa de que se traiga ahora a investigación y se le entable este nuevo juicio, cuando él ya está realmente a poco tiempo, bueno, poco tiempo es un par de años, de ya terminar de cumplir la condena que tiene. Y preocupa porque cuánto tiempo podrá extenderse ese juicio, cuánto tiempo será el que lleve todo este proceso de investigación, de acusación y el propio juicio, y qué va a implicar para su próxima libertad, ¿no? Eso es algo que preocupa bastante. Eso es lo que, a rasgos generales, podría comentarte. Sin embargo, hay opiniones de los abogados que conocen más el tema jurídico, ¿no? Y que, bueno, ustedes tienen a su alcance. Recordemos que Víctor Polay, peruano, es parte de una familia que era del núcleo del APRA, el partido que fue por muchos años la opción antiimperialista en Perú, que estudió incluso en París compartiendo con Alan García, quien luego fuera presidente. Dos veces. Y que fundara el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que decidió enfrentar, bueno, el fraude de las promesas electorales de Alan García primero y la dictadura de Fujimori después, ¿no? El MRTA se propuso distinguirse de la otra agrupación, bueno, que es más conocida del Perú, el Sendero Luminoso, bueno, en realidad el Partido Comunista del Sendero Luminoso, que decidió dejar de lado las normas internacionales, los acuerdos sobre la guerra y cometió toda clase de hechos que faltaban el respeto al pueblo peruano. En cambio, el MRTA se distinguió por una enorme voluntad de cumplir los acuerdos internacionales, de no afectar a la población civil, y lo cumplió en gran medida, ¿no? Hay un hecho de película, que lamentablemente creo que todavía no se ha hecho una película, que es la fuga de un grupo grande de militantes del MRTA, de creo que la cárcel Castro Castro, ¿no? Creo que se llamaba, que era una cárcel de alta seguridad y que el movimiento organiza la excavación de un largo túnel por el cual se van los militantes, ¿no? Hay una discusión sobre cuáles de los hechos atribuibles al MRTA son atribuibles a su jefe, que era Víctor Polay, y, bueno, nosotros tenemos un testimonio de un abogado de Perú, que estamos en condiciones de pasarlo ahora, y que va a esclarecer un poco más sobre esta situación, lo que, a ver si se entiende. Si me permites, bueno, todas estas afirmaciones que ustedes han hecho, me imagino que están en el terreno periodístico, sin embargo, yo como familiar, debo decirte que mi presencia acá es como familiar de Víctor, yo respeto las opciones, los caminos que él puede haber tenido en su vida anterior, en libertad, y mi adhesión, mi preocupación, mi cariño por él es desde el lado de ser su compañera, de preocuparme por su vida, por su salud, por el tiempo que compartimos juntos. Más allá, no tengo mayor opinión. Perfecto. Por eso todas las investigaciones y relatos sobre los hechos, justamente corre por parte del libro El Escremos. En pocas palabras, Víctor Polay está preso hace 32 años, debería salir a principios del 2026, y se está intentando abrir una causa por hechos ocurridos... Con anterioridad. ¿Hace? Sí, con anterioridad y realmente, como decía Mari, con una intención como de mantener la situación de la presión. ¿Qué te parece, Mari, si escuchamos el audio que nos ha enviado el abogado y en todo caso volvemos a ti? Perfecto. Compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Soy Enrique Chagua, el abogado defensor del compañero Víctor Polay Campos, preso actualmente en la base militar del Callao, perteneciendo a la Marina de Guerra del Perú. En esta oportunidad, quiero narrarles de manera sucinta cuál es la situación judicial del compañero. Víctor fue sentenciado en el 2006 en un proceso conocido popularmente como el megajuicio al MRTA. En esta sentencia, se le condenó a 35 años de prisión, que debería de cumplir en enero del año 2026. En este megaproceso, se le condenó por todos los hechos ocurridos entre el año 1982, cuando el MRTA inicia sus acciones, hasta el año 1992, en el año en que Víctor fue capturado. En este proceso, se le sentenció por todos los hechos a 35 años. Pero, en esta oportunidad, en el año 2018, el Procurador de la República y la Fiscalía peruana le han abierto una nueva investigación por hechos ocurridos en 1989 y en 1992. Estos hechos se refieren a cuatro casos concretos. El primer caso, llamado por la Fiscalía el caso de Las Gardenias, y para nosotros es el mal llamado caso de Las Gardenias, que después les pasaré a explicar por qué. En este caso, Víctor está siendo investigado por la supuesta muerte de ocho personas que fueron extraídas de un bar discoteca, supuestamente de personas de opción sexual diferente, es decir, de homosexuales y transexuales. Esta investigación, esta primera denuncia hecha por la Procuraduría, en la que se viene desarrollando con la participación de testigos, se ha llegado a determinar que las personas que fueron muertas en esa oportunidad realmente no eran homosexuales. se ha encontrado al actor, o a uno de los actores directos de este hecho, que se encuentra fuera del país, donde él ha prestado su declaración escrita y oral, señalando cuáles fueron las circunstancias de la muerte de estas ocho personas, donde él señala muy claramente que no fueron ni homosexuales ni transexuales, sino que eran un grupo de delincuentes que pretendían asaltarlo. Y él, como reacción, y estando armado, y estando respaldado por otra persona, en defensa del dinero que llevaban, ejecutaron a estas ocho personas, y las mataron. El segundo hecho es el caso llamado François. En este caso, a Víctor también se le está investigando por la muerte de un transexual que tenía una peluquería en la ciudad de Tarapoto. Según la fiscalía, este transexual había sido muerto por milicianos del MRTA. Producto de la investigación que se viene realizando desde hace cinco años, la defensa de Víctor ha llegado a constatar, porque se ha viajado al lugar de los hechos y se ha conversado con la gente que conoce estos acontecimientos, y se ha sacado como conclusión de que François efectivamente fue asesinado, pero no ha sido asesinado por miembros del MRTA. La muerte de François fue producto de una venganza pasional, y también se está logrando demostrar que en realidad este François, que por boca mismo, sus amigos y gente que lo conocía, era más bien un colaborador del MRTA. Según estos testigos, François o Luis Alberto Pinchi Vázquez, prestaba ayuda en dinero, en alimentos, a los milicianos y a la columna guerrillera del MRTA que se encontraba en San Martín. El tercer hecho, que es un hecho también donde supuestamente asesinaron milicianos del MRTA a otro homosexual conocido como Silvano, Silvano Carajal Vela, supuestamente la denuncia de la Fiscalía señala al MRTA también como responsable de la muerte de este homosexual. Pero ocurre que en este caso, si bien hay gente que dice que Silvano fue asesinado, no existe el cuerpo del delito. O sea, no hay, no hay cadáver. Hace un par de semanas tanto la Fiscalía como la Defensa viajaron para la ciudad de Tarapoto para investigar este hecho y no se ha logrado ubicar el cadáver. Y es más, de acuerdo al Registro Nacional de Identificación Civil del Perú, esta persona de Silvano Vela Carajal estaría activo, o sea, que no ha sido declarada su muerte. El cuarto hecho también sobre la muerte de otro homosexual, un tal Salomón Pérez Armas, conocido en el ambiente de los LGTBI como Pacharaco, también habría sido asesinado por gente o elementos del movimiento revolucionario Tupac Amaro. Y ocurre que en este hecho no existen testigos, bueno, en ninguno de los cuatro hechos, incluyendo este acá, no hay, no existen testigos presenciales, solamente son referencias, son gente que ha oído los comentarios, ¿no?, de que habrían sido asesinados por miembros de la MRTA. En este último hecho, que es el hecho de Pacharaco, los hermanos han declarado que ellos no saben, incluso, ¿no?, cuáles han sido las circunstancias en que ha muerto su hermano, y no existen testigos tampoco de que hayan presenciado la muerte de esta persona llamada Pacharaco. Entonces, compañeros, en estos cuatro hechos, en estos cuatro casos que la fiscalía está investigando, se está llegando a la conclusión, uno, de que no existen cuerpos, no hay cuerpos. Segundo, de que de acuerdo a la acusación fiscal, serían homosexuales. Estos homosexuales habían sido asesinados, ¿no?, por elementos de MRTA, y que, por lo tanto, como eran, o pertenecían al MRTA, a Víctor lo relacionan como autor mediato. Como son hechos ocurridos hace más de treinta años, de acuerdo a nuestra legislación, esto es hecho ya deberían de haber prescrito, pero, la Procuraduría y la Fiscalía han contextualizado estos hechos como delitos o crímenes de lesa humanidad, para evitar su prescripción. Es por eso que el interés de ir acumulando, ¿no?, las muertes de homosexuales y responsabilizar a Alema Rotea por la muerte de ellos, en un lugar como el departamento de San Martín, donde el MRTA, si bien es cierto, tuvo su principal frente guerrillero, que fue el frente nororiental de San Martín, pero ni Víctor, ni la dirección nacional, ni los cuadros intermedios que actuaron ahí, están reconociendo, ¿no?, la muerte de estas personas. para poder adecuar estos hechos a la figura de crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría y la Fiscalía señalan que el MRTA tendría en sus estatutos y en sus reglamentos emitidos en los documentos del segundo comité central, lineamientos para asesinar homosexuales, lo cual también es una aberración y es una mentira total, porque si nosotros revisamos los estatutos del MRTA y los reglamentos del MRTA y ninguno de sus articulados y ninguno de sus artículos se señala, o se plasma un plan para asesinar homosexuales. La lógica nomás nos lleva a pensar de que esta acusación es un despropósito. En el MRTA en San Martín tenía un aproximado de 500 hombres en armas y aparte del trabajo miliciano dentro de la masa. Entonces es totalmente ilógico que teniendo 500 hombres en armas y un trabajo social político en las ciudades se había dedicado a matar homosexuales y es más la cantidad supuesta total de muertos serían 11 personas y en San Martín porque en San Martín no no tenía o no había únicamente 11 personas con esta característica de tener una opción sexual diferente y no son muchos más. Es más, en San Martín hay una localidad conocida como Tabalosos conocida porque congrega a mucha gente con opciones sexuales diferentes es conocida como el paraíso de los homosexuales donde hay muchísimos más que 11 personas con opciones sexuales diferentes. Si el MRT hoy se tenía una política para asesinar homosexuales por tener un lineamiento y hacer acuerdos de un comité central simplemente había aniquilado a más de 100 o 200 personas lo cual no ha sido así. Entonces si bien es cierto que estas muertes se han producido pero ninguno de estos hechos están acreditados como responsabilidad del MRT pero la Procuraduría y la Fiscalía en su afán de que Víctor permanezca preso están no solamente tergiversando declaraciones sino también están creando falsos testigos nosotros ya hemos interpuesto dos denuncias contra dos testigos falsos porque de sus propias declaraciones se desprende de la imposibilidad de lo que ellos señalan por ejemplo uno de ellos indica que ya en el año 1987 el MRTA realizaba pintas señalando muerte a los homosexuales lo cual es totalmente falso porque en el año 1987 el MRTA todavía no tenía una columna guerrillera en el departamento de San Martín e incluso todavía no se había realizado el supuesto documento del segundo comité central que recién se aprueba en el año 1988 28 entonces estas inconsistencias ha hecho que nosotros también denunciemos a los testigos por falsedad independientemente de estos hechos donde nosotros tenemos la plena convicción de que desde el punto de vista legal y judicial la vamos a ganar también hay preocupaciones de nuestra parte que son básicamente preocupaciones de carácter político a Víctor Polay le han abierto esta nueva investigación no porque sean ciertas sino porque quieren impedir su libertad que debe producirse en el año 2026 en enero 2026 entonces para evitar su liberación es que han abierto estos nuevos nuevos casos después de más de 30 años ocurridos nos preocupa por ejemplo que una supuesta acusación fiscal producto de todas las investigaciones no exista una debida motivación o sea que la decisión del fiscal no se centre realmente en los hechos demostrados sino en interpretaciones de carácter extrajurídico nos preocupa que sus criterios de acusación no sean racionales ni se basen en las pruebas acumuladas y ni que sean coherentes por otro lado compañeros nos preocupa que todos estos hechos hayan sido marcados o contextualizados como crímenes de lesa humanidad nos preocupa la presencia del procurador del ministerio del interior en estos casos el señor Milco Ruiz Espinosa que tiene un interés personal en que Víctor sea condenado y que no salga libertad este procurador es hijo de un juez que fue muerto por el MRT en el año 89 porque un juez veladamente corrupto entonces una decisión de la época del momento es que el comité metropolitano de Lima de la MRTA decide ejecutarlo entonces este hijo de este juez es el actual procurador que no está buscando en realidad justicia sino está buscando una venganza personal y para eso está haciendo uso de los recursos del Estado asimismo y la preocupación central que tenemos es que ya la presidenta Dina Boluarte y su ex primer ministro Alberto Tárola han señalado en una conferencia de prensa que mientras que estén en el gobierno Víctor no saldría en libertad entonces compañeros en conclusión el caso de Víctor no es un caso únicamente judicial es un caso básicamente político y como les repito nosotros como abogados estamos dando la batalla y tenemos la confianza y la seguridad de que este caso por las características jurídicas que tiene es un caso ganado pero el temor central es pues que las decisiones del fiscal y la fundamentación de sus motivaciones no sean o no se basen en una visión racional atendiendo a las pruebas y a la coherencia sino que sea una decisión politizada ante eso compañeros nosotros llamamos a todos las fuerzas progresistas de América Latina para acompañar a Víctor en este proceso investigativo y ver en qué cosas en qué de qué forma se le puede acompañar y a nosotros hemos tocado las puertas de algunos compañeros de Colombia de Chile y ahora de Argentina para que nos den un acompañamiento y compartir algunas inquietudes de carácter legal y político muchas gracias compañeros por su atención era la voz del abogado que está llevando adelante la causa y evidentemente estas últimas palabras impactan porque hablan de un mecanismo tradicional de muchos estados que tiene que ver con el armado de causas yo me acordaba leyendo a José Zulman a mi compañero cuando citaba que el fiscal Isgro alguna vez dijo que necesitaba la mente de Antonio Gramsci presa por lo menos 30 años la mente y el cuerpo de Víctor Polay ya llevan más de 30 años preso político perseguido y con este tipo de causas Mari yo quiero agradeciéndote infinitamente tu participación en este programa simplemente pedirte que nos digas cómo podemos construir esa solidaridad con Víctor desde estos micrófonos como lo pedía el abogado digamos es decir ante una verdad evidente del derecho del derecho internacional incluso supongo que el derecho constitucional peruano si no lo han afectado tanto Víctor tiene la verdad de su lado pero cómo podemos hacerle llegar mecanismos de solidaridad más en las dificultades que vos misma relataste para hacer efectiva la presión internacional que permita volver a traerlo a tu casa contigo a su hogar definitivamente estos espacios en los que nos permiten aclarar explicar visibilizar la situación jurídica en la que él se encuentra nos ayudan muchísimo el abogado desde el punto de vista jurídico técnico ha explicado cuáles son las intenciones cuáles son las preocupaciones que como familiares nosotros tenemos de esta nueva causa que le están abriendo durante después de tantísimos años porque en todo caso si había algo que la justicia quería dilucidar pues ha tenido casi 30 años para hacerlo porque lo hace justo cuando él ya va a cumplir la condena en lo que nos preocupa y nos preguntamos entonces estos espacios visibilizar dar a conocer su caso el apoyo a través de los compañeros que abogados a través de la mirada jurídica y de las experiencias de otros lugares definitivamente van a apoyar a Víctor y dentro de la coordinadora americana yo estoy segura y agradecida que es uno de los casos emblemáticos cuyos derechos humanos se está tratando de cautelar totalmente muchísimas muchísimas gracias por esta participación saludos a todos los que están contigo y con tu causa y obviamente los micrófonos siempre abiertos y a tu disposición gracias Mari y bueno saludos a todos y ojalá que este mensaje le pueda llegar también a Víctor Polay muchas gracias hasta luego